¡Fallowsitos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Os traigo el juego que tanto os ha gustado. Y a mí también. El de Fallout Shelter. Vamos con el capítulo número 2. ¡Ah! Muy bonito, muy real todo. La niña ha salido así. Perfecto. Lo mismo va a pasar aquí. ¿Ve? Ha pasado lo mismo. No entiendo, no sé qué está pasando. ¡Ah! Están paseándose por todos lados. ¡No entres ahí, niña! ¡Niña! Ya, y entra. ¿Pero qué te he dicho que no entres ahí? ¡Vale, mira! ¿Cómo son? Vale, a ver. ¡Oh! 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 Tenemos... Vale, espérate. Un poco de problemas. Tenemos un poco de problemas. ¡Oh! 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 Vale, pues usted se va a mover aquí. Usted se va a mover aquí para multiplicar más. ¡Eh! ¡Eh! Aquí hay un problema. O hay que... Aquí hay dos opciones. O echamos a gente del bunque. Porque ocupan sitio y energía. O... O algo hay que hacer. Cesta de mascota gratis. Te regalamos una cesta de mascota para que empieces tu colección de mascotas. ¡Por supuesto! ¡Vente aquí, hombre! Si total... O... O... ¿Qué hay que hacer? Vale, a este ya se le puede subir el nivel. A este todavía no. A este tampoco. A este falta poco. A este también. Este no tiene tiempo. Aquí hay que... Hay que hacer sitio. Hay que hacer hueco. Porque no cabe la gente. Vale, espérate. ¡Tú, niña! Espérate. Pero... ¿Te puedes estar quieta, niña? Gracias. Tengo muy poquito. Y no se puede acelerar esto, ¿sabes? No se puede acelerar. Acelérate. Acelérate. ¿Esto qué es? No tengo ni idea. Traje de Papá Noel. Eh... Esto lo sé. Mascota tampoco. Eh... Hay que... Hay que hacer algo. Hay que hacer... El qué. No tengo ni idea. ¿Vale? La niña esta se está paseando todo el tiempo. Vale. Y creo que esto tiene que pasar la raya esta, ¿vale? Para que esté bien. Porque ahora está en rojo. Cuando esto pase de aquí para allá, estará en verde, ¿vale? ¿Me estás negando una construcción que yo quiera donde yo quiera y como yo quiera? ¿Me estás negando algo? ¿Qué yo quiero hacer? Esto me parece injusto. Me parece injusto. Vale, pues entonces... Hay que hacer obras. Hay que... Hay que hacer obras en el búnker. Hay que hacer obras. Hay que hacer obras en el búnker porque esto no puede ser. ¿Cómo se hacen las obras? No tengo ni idea. A ver. Vale, pues... Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pues no tengo ni idea Porque claro, me ha descolocado Claro, mi idea era hacerlo Seguir esto, el orden, así para abajo Y aquí Pues poner, por ejemplo, el veterinario Y otras cosas Pero claro, acabo de ver que hay un montón de salas ¿Sabes? Y demasiadas cosas Demasiadas cositas, chaval Vale, pues entonces Aquí puedo poner Habitaciones ¿O qué puedo poner? Aquí puedo poner cafeterías Ya, ya me ha descolocado El juego Me has descolocado Me ha descolocado por completo el juego En serio, me ha desubicado A ver Déjame abrir esto Comida Gracias, lo necesitaba Piel de Bra Bra No sé lo que es Pero vale Ábrete, por favor Chapas Gracias 100 chapas Las necesitaba Eh ¿Me sirve? ¿Me sirve? Por lo menos me dan cosas Que están bien Ah Vale, vale, vale ¿Y este dónde va? Esta señorita ¿Qué es lo que hace? ¿A qué se dedica? ¿A qué te quieres dedicar tú, señorita? ¿A qué le gusta a usted? ¿Qué es lo que le apasiona? ¿Le apasiona? ¿Le apasiona la cafetería? Pues muy bien Ahí está Sea usted bienvenida Pórtese bien Estudio de radio Taller de armas Sala de pesas Me parece bien Un gimnasio Sala de ejercicio Aquí estaría yo todo el día Aquí también Sala de fitness Sala de juego Aquí también estaría yo Eh Barbería Reacción Jardín Purificadora Vale Vale Por cierto El hashtag que estás viendo Aquí arriba Lo puedes utilizar En Twitter ¿Vale? Para Hacerme preguntas Para etiquetarme En dibujos En lo que quieras ¿Vale? Que por cierto Me gustaría hacer un Preguntas y respuestas Aquí Así que utiliza este hashtag Para hacerme las preguntas Que quieras En Twitter ¿Vale? Y si quieres Hacérmelas aquí En los comentarios Pues también Estaría bien Así también hay un poco Más de Interacción Ayuda Al compañero Porfa Porque Está solito Y el pobre hombre No puede con todo Vale Y estos dos Como son los que más Les cuesta Vale Voy a hacer una cosa Este lo voy a mandar Aquí Esta lo voy a mandar Aquí ¿Vale? Puedo deshacerme De De salas En plan ¿Cómo puedo yo Quitar una sala? Porque estaría bien Moverla O quitarla No Pero No quiero No quiero No me las selecciones Más Aquí Bueno Lo que tenemos Trajes Chatarra Esto no es lo que Ah Que lo puedo vender Vale ¿Puedo vender esto? Gracias Esto no lo voy a vender Ay El lorito Vale Vale El lorito Vale Por lo menos He ganado algo más de Por lo menos He ganado algo más De chapas ¿Vale? Entonces Como he ganado Un poco más de chapas Voy a hacer El generador De energía Y ahora si me dejas Hacerlo abajo Vale De momento Lo voy a hacer ahí ¿Vale? Aquí necesito Más espacio Aquí necesito Tener un orden Así que ¿Qué es? Porque hay pocas cosas Esta está feliz Todo el tiempo Mira Esta está contenta Esta está contenta Todo el tiempo Esta está bien A ver Vamos a ver Cómo que trabaja Muy bien Muy bien Así me gusta Con su boli lila Ahí trabajando Aquí esto Están ahí ¿Vale? Por lo menos Claro Porque como son dos Van más rápido ¿Lo ves? Esta necesita más tiempo Que estos dos Que son dos Y van más rápido Entonces Esta no para De multiplicarse Esa no para De multiplicarse Y los niños No paran de estar Para arriba Para abajo De arriba Y esta está sola Por lo tanto Tarda más ¿Vale? Entonces Claro Veo que cuando son más Cuando son varios No pasa nada Porque va más rápido Buah Pero necesito Urgentemente Necesito otra sala ¿Eh? Necesito la de agua Necesito una depuradora De agua Lo que no sé Es como eliminar Las alas Si tú lo sabes Déjamelo abajo En los comentarios ¿Vale? Porque aquí No pone nada No pone como Como eliminar Frases Iba a decir ¿Sabes? Como eliminar Salas Me había asustado ¿Yo? ¿Cómo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Vale? Energía Buah Está bajando mucho Está bajando mucho Buah Pero es que no Claro Es que chicos Yo no puedo poner Una depuradora de agua Porque Necesito 200 chapas Y no tengo 200 chapas Tengo 143 ¿Sabes? Y claro Espérate Y yo no sé Si quitar salas Pero es que Si supiera Cómo quitarlas Pues que con botón derecho Me sale lo mismo Que si le doy Con botón izquierdo Voy a repartirlo Tengo que repartirlos Tengo que repartirlos Porque si no Porque si no lo tiran Si no lo tiran Pa'lante Vale Por favor Aquí Vale Porque este ya Tira Pa'lante Este Lo mando Aquí Como 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 Lo Vale Este Le subo De nivel Nivel 4 Vale 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 Esta ya Tiene Aquí Energía Vale Estoy 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 Intentando Estoy intentando Mejorar Esto Voy a dar Al yermo Pero que es El yermo No tengo Ni idea Si sabéis Como puedo Solucionar Esto O como puedo Arreglarlo Dejadmelo Por los comentarios Vale Porque no sé Como continuar A ver Estos dos Por que no A lo mejor Es porque no Tienen Espérate Por que Lo tiran Pa'lante A ver Misiones Objetivos Obtien 100 de Agua 100 de Energía Envía Un Monerador Al yermo Al yermo ¿Alguien sabe Lo que es El yermo? Porque no Tengo Ni idea Voy a saltar Esta Usa El modo Express Con éxito En sala 1 Que necesito Yo A ver Generador De Energía El de Agua Necesito El de Agua No sé No sé Cómo Hacer Para que Mejore Esto Vale La comida La comida Por lo menos Va A subir De Nivel Dentro De Poco Esta 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 Aquí Que no sé Por qué Vale Voy Creo que A lo mejor Tengo que Cambiar Los turnos De la Gente ¿Sabes? No Este Está Están Todos Mal Que Claro Está Bajando El Porcentaje No sé Qué va A pasar En el Búnker No sé Qué va A ocurrir Si va A salir Bien O va A salir Mal Los niños No paran De pasearse Por todo El Búnker Que se Venga A ayudar A este Señor O a la Chica Esta Que se Venga Aquí Y esta Que se Venga Pues No sé A qué Piso Van a Ir Los Otros Vale El Segundo El Tercero Así Tenemos Eso Libre Esto Lo Ocupo Vale Luego Estoy Intentando Ordenar Todo Esto Porque Está Un Poco Caótico Por favor Dime Dime Que lo Vas A hacer Hombre Esto Se ha Encendido Supuestamente Si Yo Creo Que se Necesita Energía Para Que El Resto De Cosas Funcione Porque Sin Energía Creo Que la Depuradora No Tira ¿Sabes? Creo Que es Eso Si Esto No Funciona El Generador De Energía Lo De La Depuradora Y Tal No Tira Para Alante ¿Sabes? Vale Creo Que Lo Tengo Ya Creo Que Ya Lo Tengo Montado Entonces Vale Estamos Remontando Chicos Me Da Que Estamos Remontando Ya Vale ¿Ves Que No Tiene Energía? Porque Esto Está Muy Bajo Entonces Esto De Aquí Es Lo Que Necesita Empuje ¿Sabes? Necesita Empuje Para Que Las Depuradoras Puedan Pillar Más Agua Entonces También Necesitan Aquí Personal Para Que Haya Más Comida ¿Vale? Yo Yo Me Entiendo Creo Que Creo Que Ya Me Entendéis Pero Igualmente Dejadme Por los Comentarios Cómo Se Eliminan Las Salas Porque No Me Sale Vale Objetivos Era 100 De Energía ¿No? Vale 100 De Energía Yo Creo Que Sé Si Lo Podemos Conseguir ¿Cuánto me da De chapas? 50 Vale Quiero conseguir Tener muchas chapas ¿Sabes? Porque así Me evito Que pase Lo que acaba De pasar ¿Sabes? Que nos quedemos Con pocas chapas Y no Y no Tengamos Para hacer salas ¿Sabes? Y Quiero hacer Un buen Búnker ¿Sabes? Un buen Búnker Claro En mi cabeza Yo lo tenía Organizado Pero Claro No había pensado Que aquí hay un límite Y que tienes que hacerlo Así en este orden Para luego seguir Por aquí Por aquí Pero bueno Poco a poco Lo iremos ordenando Porque las salas No las puedo mover ¿Lo ves? No puedo mover las salas Vale Destruir roca Vale Parece ser que cuesta Que cuestan varias chapas Tres Vale 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 Creo Que lo estoy remontando Aunque estamos en 10% O igual Pero creo que estamos remontando Creo Aquí el Google Para Para mirar Si o si Sabéis lo que es el yermo Si lo sabéis vosotros Dejádmelo por los comentarios Porque no tengo ni idea Imagino que es el generador de O eso O aquí El yermo Imagino que se referirá a eso Vale Por lo menos tenemos un poco de agua Estamos en sequía En el juego Estamos en sequía Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete para más contenido Como este Y oye Déjame en los comentarios Que te está pareciendo Y que ideas Se te ocurren Para poder mejorar El bunker Y como Eliminar salas Porque no puedo Ni moverlas Ni quitarlas Así que Déjamelo por ahí En los comentarios Y recuerda utilizar este hashtag Para hacerme preguntas Y Nos vemos En la próxima Chao Adiós